Hola y bienvenido al canal de Tony, una vez más disfrutando de este superjuego Jurassic Park Builder, gratuito para móvil y tablet. Soy nivel 27, estoy aquí pasando frío en el Glacial Park y atención porque ha venido una expedición de ADN, estoy ansioso por saber lo que hay en ese contenedor, lo abro, cruzo los dedos y atención, nueva muestra de ADN que recojo, que puede haber traído, voy a mandar otra expedición gratuita de 9 horas, me voy al centro de investigación para investigar esta nueva especie, 9.000 monedas por cada intento de investigación, venga, vamos que estoy nerviosito perdido, muy seguidito han llegado estas dos investigaciones de ADN, el Megistoterium, y hoy no lo sabemos, vamos a ver, ya tenemos el 20%, o sea, van a ser 5 investigaciones completas las que se necesitan 20% conseguido, 40%, vamos que son 9.000 monedas, que no es ninguna tontería, pasa que estoy forraete, 6.340.000 monedas, como me lo corro, ahí está 60%, 80%, una investigación más y lo conseguimos, ya tenemos monstruo, Glacial, sí, tiritiri, has completado la investigación por Wintaterium, pero bueno, os inventáis estos nombres, porque yo en mi vida lo he escuchado, vamos al mercado, a ver cuánto cuesta, hola, pero es como un rinoceronte, Wintaterium, 212.550 monedas, que vale, y yo no sé si voy a tener que ampliar el parque antes de sacar a este nuevo bicharraco, efectivamente, rechazo, recojo la experiencia por ampliación de parque, madre mía, que cacho piedra, acá se han puesto, no sé si va a seguir valiendo el trozo que ha quedado despejado, por muy poquito, ahí está, porque poquito, pero va a valer, acepto, recojo la experiencia, y ahí está el contenedor que tiene al Wintaterium, y se necesita nada más y nada menos que 42 horas, si le quitamos 6 serían 2 días, a falta de 6 horas para 2 días, esperando a que salga este bicharraco, aprovecho ya para limpiar la zona, uy, 25 moneditas nada más estas tundras, o las quito, aquí hay más piedracas, esta cacho piedraca de aquí vale 500, tampoco es tanto, y esta valdrá 50, tampoco es tanto, pues nada, habrá que esperar 2 días para que tengamos nueva bestia que hará compañía al Megistoterium, habrá que tener mucha paciencia, vamos a ir quitando ya la tundra, y recogiendo la experiencia, ya como suenan las eléctricas, pues venga, 2 días, eso pasa volando. Por fin se cumplen las horas y tengo el contenedor para poder abrir, quito estas piedrecitas de en medio, y vamos a sacar de esa cárcel de metal al nuevo monstruo, gracias, ahí está, nueva especie, el nombre de Wintaterium significa bestia de Winta en griego, ya, pero es que no sé ni lo que es Winta, aunque supongo que será una zona, una ciudad, una región, no sé, bueno, pues ahí tenemos a un rinoceronte antiguo, eso es lo que parece, voy a subirle de nivel, dándole 285 raciones de forraje por alimentación, ahora 339, ya está, nivel 3, ahora 474, tampoco son muchas, nivel 4, y con estas 609, sube a nivel 5, se pone gordote, y es un rinoceronte de 6 cuernos, y 2 colmellacos, nivel 5, ferocidad del 28, 257 de vida, 26 a 158 su ataque, y cada 8 horas recogeré 2888 monedas, ahí está el nuevo inquilino de la zona glaciar, está bonito, se quiere escapar, mirale esa soma, tiene poca vista y buen olfato, y un culo gordo que no veas, bueno, pues ahí está ese rinoceronte, usmeando en su nuevo hábitat, es bastante bonito, espero que vosotros también lo tengáis, o que estéis a punto de conseguirlo, y que no os perdáis esta serie, porque estoy dispuesto a conseguir más bestias graciales, así pues, seguimos investigando, el glacio al par de este juegazo, Jurassic Park Builder gratuito, ¡hasta luego!